...con el plato, aquí va tradición, que es ante en este mesón, que siempre fue necesario tener un permiso real, permiso real que ustedes hoy tienen aquí. Que dice así, consejos, justicia, regidores, damas, caballeros, escuderos, oficiales, hombres buenos que me lledes. Sabed que en mi alto, muy esclarecido señor, nuestro señor el rey de Enrique, por placer bien en merced, a Pérez Cuella, su aposentador real, fundador de este mesón, a cuanto le sustentí en su margenía, no troca un privilegio, para con el tribunal debido. Pudiesen hacer el quinchado la sal, tierno el choncillo, a la manera ruda patriarcal, como en de los siglos, locción remontos para las dos de estas tierras. Por ende, por el privilegio de su sumentado, yo hijo de Cándido, fue masonero mayor de Castilla, representado por su facultad, el rey, don Juan Carlos I de España, lo falo en continente y para las vuestras teorías, por todos ustedes. Buen provecho.